Si nos vemos por ahí, no me digas que aún me amas Que has pensado mucho en mí, que me extrañas en tu cama Y que aún sientes ganas de mí, y que aún sientes ganas Si nos vemos por ahí, no me digas que fui mala Si hasta te hice una canción y jamás corté tus alas Y yo también, siento ganas de ti, yo también siento ganas Así que quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Vamos a contar mentiras, porque de eso se trata la vida a veces Quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Que se encuentran por ahí Pero no confieses en mí Si nos vemos por ahí, no me digas que fui mala Si hasta te hice una canción y jamás corté tus alas Si yo también, tengo ganas de ti, yo también siento ganas Así que quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Vamos a contar mentiras, porque de eso se trata la vida a veces Quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Que se encuentran por ahí, pero no confieses en mí Déjalo como un recuerdo Porque yo diré mañana Si te he visto ni me acuerdo Si te he visto ni me acuerdo Quédate conmigo un poco, ay niño Quédate Para yo darte cariño, de la cabeza a los pies Quédate 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 y quédate y quédate mi papito Quédate Que voy a pasar la noche dándote muchos besitos Quédate Quédate y quédate y quédate tú conmigo Quédate Prefiero que seas mi amante y que no seas mi amigo Quédate y quédate Quédate, ya te lo dije al principio y lo repito otra vez Quédate, voy a darte cariño De la cabeza a los pies Quédate Recorde nuestro amor ese día que te vi Quédate Tómalo como un recuerdo Pero no confieses en mí A la 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 la... La 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 la... La 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 la... Ya te lo channels casi a mi Year Eggball DJ